Bienvenidos a otro video, soy JP o José Pokémon y bueno en esta ocasión nos encontramos en otro combate de la Nintendo 3DS, estos combates Wi-Fi que estamos traiendo aquí al canal prácticamente todos los días. Y bueno amigos antes de comenzar con este video que dicen 160 me gustas en apoyo a este video para continuar con este tipo de combates aquí en el canal, esperemos llegar a esta pequeña cifra. Pero bueno antes que nada vamos a hacer una pequeña aclaración, si ayer no hice a Quayette a ese Mega Yara 2 era porque Beartic, lo dije un montón de veces no se donde tenía en la cabeza varias personas, era Bandit. Para todas las personas que no sepan que es Bandit y a lo mejor de ahí empezó todo este malentendido, traer un Pokémon o decir que un Pokémon es Bandit es decir que trae la cinta elegida. Y lo que hace la cinta elegida es que nos aumenta el ataque en 1,5 pero simplemente nos permite utilizar un solo movimiento, así que no podía cambiar de movimiento aunque hubiese querido, aunque obviamente hubiese querido ir yo con el Aquayette no podía, estaba trabado en demolición. Así que un poquito más de atención por favor, pero bueno ya después de eso vamos a empezar con este primer combate, vamos a dejar eso de lado. También un montón de personas me estuvieron, dice y dice que dejaba de utilizar la calculadora, está bien, voy a tratar de dejar de hacerlo. A ver igual es un poquito más emocionante, pero de ahí en más no se preocupen, les voy a depositar todo lo que me dieron. Pero bueno vamos a ver en el primer combate, primero que nada puedo ver y voy a notar algo muy curioso y es que trae un Monotype de tierra. Así es, pueden ver que si no, si es de tierra. Stilix no es de tierra si no me equivoco, o es tierra, Stilix es tierra. Creo que sí, creo que no, no me acuerdo. Pero si no me equivoco es un Monotype de tipo tierra, así que vamos a ver que voy a llevar. Electrify, no, en esta ocasión no. Voy a comenzar con Wimflood, que por cierto a este Wimflood le hice un pequeño cambio y es que le quité rayo, lo cual me conviene demasiado contra este equipo y le puse rayo hielo. Uh, 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 pura fiesta loca. Voy a llevar a Beartic Banded, Beartic Banded con cinta elegida. Y por último a quien podría llevar también. Lilligant, 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 pues tampoco puedo hacerle demasiado, creo que nada más a este, al este Pokémon feo que no me acuerdo como se llama. Y aunque parezca una locura voy a llevar a mi Electrify, porque recordemos que la gran mayoría de sus Pokémon son de tipo tierra volador, así que un puño hielo sería súper eficaz por 4, así que estaría bastante bien. Vamos a ver que tal sale este primer combate. Recuerden que son dos combates por video amigos, así que tienen diversión y combates asegurados. Voy a comenzar con Wintluff, Wintluff, no recuerdo cómo se llama, Wintluff, porque tiene rayo hielo y el rayo hielo es súper eficaz por 2. Bueno, aquí no. Pokémon. Si no me equivoco al ser a cero va a hacer daño neutro, pero si le hago Llamarada va a ser súper eficaz. Llamarada, perfecto, que no me falla, es modesto. Casi es one hit KO. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes el seguro debilidad? Va con cola férrea, cola férrea que a lo mejor me debilita. Sí, me debilita sin ningún problema, me debilita su cola férrea. Voy a sacar a Beartic, aquí sí voy a hacer el Aquajet, aquí sí. Stiritz también es muy lento, demasiado lento. Así que aquí el puño hielo me puede venir mejor. Porque tiene un montón de Pokémon de tipo, así soy más veloz obviamente. Tiene un montón de Pokémon de tipo volador, tierra, tierra volador. No sé ni qué acabo de decir, tiene un montón de Pokémon que es débil por 4 al hielo. Así que creo que es la mejor opción haber ido con puño hielo. Ya que estoy trabado, porque recuerden, no puedo utilizar otro movimiento que no sea puño hielo. Camerún. Aquí sí me hubiera venido muchísimo mejor el ataque de tipo... De tipo agua. Voy a cambiar. Aquí va a venir un ataque de tipo fuego, el cual hubiera sido... Sería súper eficaz. Vamos a ver qué me quiere hacer. Sofoco. Sofoco que se va a quitar bastante, bastante ataque especial. Que no sé si me debilite. Muy apenas si lo resisto. Apenitita si lo aguanto. Voy a ir con el terremoto. Lo retira del combate, por favor. Dime que no trajiste a este... Dime que no trajiste a este. ¿Tiene levitación? No, esta cosa no tiene levitación para nada. Perfecto, perfecto. Creo que el combate aquí ya se lo hizo... ¿Qué tienes? ¿Tienes restos? Sí. Creo que aquí el combate ya se lo hizo el reactivar. Ok, mira. Primero que nada, aquí a ti te fulmino de un terremoto. Eres... No eres lento, eres lento si no me equivoco. Después de esto Camerun, aunque ya esté al golpe crítico que no importaba para nada. Después de esto Camerun también va a caer porque es súper eficaz. Aparte soy firme. Tiene buen bulk este Camerun, por cierto. Mega Camerun, tal vez. Yo no descarto esa idea todavía. Aquí voy con el terremoto. Igualmente si no lo debilito después de esto, no. Me preocupa bastante porque después tengo a mi Vertic, que tiene a Quayette por prioridad. Aparte súper eficaz. Aparte creo que también soy firme. Y recordemos que soy Banded. Así que no puedo cambiar de movimiento siendo Banded. No lo debilito, eh. No lo debilito. Tiene que vaya que... Vaya Sidra. Tierra Viva, que sí me debilita. Ok. No está difícil ya la verdad, porque si no me equivoco Camerun es Tierra... Tierra... Tierra Fuego. Así que un Aquayette sería súper eficaz. Así que este combate creo que ya está decidido. Fue un combate bueno. Pero que al final logramos ganar. Ahora sí, Aquayette. Aquayette prioritario. Súper eficaz por 4. Perfecto. Este Vertic debería acabarlo. Debería. Así es. Sin ningún problema. Creo que igualmente aunque tuviese 100% de la vida era One Hit KO. Y listo. Primer combate ganado. 1 a 0. Fue un combate bastante justo. Por cierto, fue contra un japonés. Como es costumbre y aquí en el canal. Primer combate ganado. Ahora vamos a tratar. Vamos a tratar de verdad de ganar el segundo combate. Pueden ver que no quiso traer ningún Pokémon que fuera débil por 4 al Rayo Hielo. Que fue una jugada muy inteligente por su parte. Porque tenía un montón de Pokémon con ataques de hielo. Claro que quiero combatir. Porque recuerden que son dos combates por cada vida. Vamos a ver contra quien nos toca. Este equipo me gustó bastante. No lo voy a negar. Este Winplut me encanta. Me fascinó este Pokémon. Nunca lo había utilizado. Muchas gracias a Puchalestar. Por haberme lo pasado. Y bueno, vamos por el segundo combate. El combate anterior. Bueno, tuve otro combate antes de este. El cual no pude terminar. Porque se me cayó la conexión de internet. Y pues bueno, ya entenderán. Se salió del combate. Así que, pues bueno, no se preocupen. Obviamente voy a traer los dos combates. De eso no se preocupen. Así que este ya sería el segundo combate. Aunque en realidad fue el tercero. Pero el otro obviamente no valió. Porque se me cayó el internet. Y recuerden que este tipo de combates. Lo traemos aquí por internet. Vamos contra alguien de Japón. Vamos contra alguien que tiene la skin de Serena. Un equipo peligroso. Un equipo peligroso no en lo que le sigue. Trae a Hydreigon. Trae a Binazor. Trae a su Cizor. Trae a Yarados. Trae a Conkeldur. Y trae a Bishar. Así que este equipo me la pone muy difícil. Demasiado difícil. Creo que voy a correr comenzar con Tornadus. Tornadus. Creo que es lo mejor. Lo mejor voy a llevar a mi Wifly Tooth. A lo mejor lo voy a llevar. ¿O no? No lo sé todavía. Voy a llevar a mi Mega Pinsir. A Pinsir, Mega Pinsir. Y por último. Creo que Wifly Tooth. Creo que no. Creo que no Wifly Tooth. Tienes un montón de Pokémon. Que te hacen infinito daño aquí. Así que creo que llevaré a Electri-Baird. Creo que Electri-Baird. Electri-Baird. Vamos a ver qué tal nos va con este equipo. Espero que este equipo haya sido la decisión correcta. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué es lo que elige. Tiene... Este Electri-Baird tiene un montón de cosas que hacer aquí. Digamos que le puedo hacer... Le puedo hacer bastante daño a Hydre-Gorn. Le puedo hacer muchísimo daño a este... Todos los días aparece esta cosa. Le puedo hacer muchísimo daño también a este... A Yara-2. Le puedo hacer muchísimo daño a su B-Sharp. Así que puede que con B-Sharp y con Pinsir o con Electri-Baird y con Pinsir. Puede que le haga bastante daño a la gran mayoría de su equipo. El único problema va a ser ese Scizor. Que llamarada de este Wifly Tooth era lo único que tenía que hacerle. Creo que no terminó de elegir. Creo que no terminó de elegir. Si no me equivoco no terminó de elegir. Porque ven que apareció el 0 con 0. Entonces creo que al menos uno de sus Pokémon. O dos o no sé cuántos haya elegido. A lo mejor ninguno. O a lo mejor todos, perdón. Se eligió de manera aleatoria. A lo mejor y sí. Porque B-Sharp no le va para nada bien. B-Sharp le va terriblemente mal contra Mutundurus. Tornados, perdón. Tajo aéreo. A lo mejor es Mega Blinazor. A lo retira del combate directamente. Voy a ver a quién es a quien decide meter. Y va a sacar a... A Garchon. Digo a Yara 2. Y ahí va a ser Garchon. A Yara 2. Ok. Tajo aéreo. ¿Qué cuánto le quito? Es 2-Hit KO. Soy más veloz. Soy base 121. Así que no me la voy a pensar dos veces. Obviamente. Otro tajo aéreo. A lo mejor iba ya a cambiar. Un montón de veces. No sé si haya hecho algo que yo me he considerado hacer bastantes veces. Que sería... No sé si alguna vez lo han pensado ustedes. Traer un equipo. Golpe crítico. Que creo que no me importaba para nada. Porque pueden ver que fue más de un 50%. A lo mejor fue Minim Damage. O en su defecto Max Damage. El que le hice. O fue un daño regular. Que es lo más probable. Bizarre. No sé ni por qué me la pienso en cambiar. Soy más veloz. A menos que tenga golpe bajo. Soy más veloz que él. Así que puede que Tornados... Se haga un... Dime que no fallas. Si Tornados te va a hacer un GG increíble. Ah. Banda Focus. Era de esperarse. Era de esperarse el Banda Focus. Aquí viene con el Dance Espada. Te atrapé. Te atrapé. Aunque no lo creas te atrapé. Porque... No es tan veloz. No es tan veloz. Aquí porque sinceramente no recuerdo cuánta velocidad tiene. Si no me equivoco tengo yo 85%. Perfecto. Sigo siendo más veloz. Sé que cuando Mega Evoluciono voy a tener 115. Pero si él tiene solamente 70. O sea obviamente mi ataque rápido va a ser más veloz. Porque yo soy más veloz por ende. Así que... Más veloz soy. Perfecto. Ataque rápido. El cual lo va a debilitar. Sí. Un montón de personas estén seguros de que quiso utilizar a... ¿Cómo te llamas? Quiso utilizar golpe bajo. Eso es más que obvio. Pero como le hice la Predig y... Cambié y soy más rápido que él. Obviamente no tiene 85 de base el haircross del pincel normal. El Mega Haircross tiene 105 de base si no me equivoco. Aquí el Retribución. Cambia a ser de tipo volador. Tiene un montón de potencia. Y finaliza el combate por una retirada. Porque si no me equivoco ya era One Hit KO. No era Mega Vinazor. O creo que no era Mega Vinazor. O en cualquier defecto le seguía golpeando súper eficaz. Así que... Aunque no se haya querido quedar en el combate. Lo hubiese destruido. La hubiese destruido por completo. Pero bueno. Será todo por este video. Espero que les haya agradado bastante. Nos puedan apoyar con un like. Un comentario. Y una suscripción. Recuerden que subimos aquí el video todos los días. Así que chequen los demás videos que voy a subir en el lapso del día. Que voy a subir un análisis. Un pre-análisis para este Megalopuni. Pero bueno. Aquí nos despedimos. No olviden checar los videos recomendados que les dejo aquí abajo en la descripción. Seguirme por mi página de Twitter. Si me quieren pasar algún Pokémon competitivo. Lo cual agradecería bastante. Pero bueno. Nos vemos hasta las próximas. No olviden comentar. Dar like. 160 me gustas en apoyo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!